¿Qué tal gente? Estoy muy fitas, yo soy Juan Carlos y el día de hoy tenemos un video muy especial porque vamos a poner a prueba la Universal Audio Volt 2 Studio en paquete y sí, ya le hicimos una reseña y se las dejamos acá arriba pero el día de hoy tenemos dos invitados que van a interpretar una pieza muy especial sus nombres son Kiyomi Zarco y Seiji Murrieta y en realidad esto es una muestra para ustedes para que vean lo sencillo que es utilizar la interfaz simplemente hay que conectar, empezar a tocar y disfrutar así que solo para que tengan un poco el contexto de cómo va a funcionar esto están ambas personas conectadas de manera independiente y en momentos distintos así es en el multitrack si quieren un poquito más de información sobre cómo grabar el multitrack déjenlo en la sección de comentarios y prepararemos un video especial para ello y ahora sí, vámonos de lleno con la canción te vera, desde el que te volvete de la canción a mí me que te voy a poner en un video así que sí, vámonos de lleno con la canción a mí me que voy a poner en una canción ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!